El programa de deporte educativo por segundo año consecutivo a través de la jornada extendida se pone en marcha con una articulación de los clubes, las escuelas, en el barrio, el gobierno de la provincia a través de la Agencia Córdoba Deporte y el Ministerio de Educación y el municipio para promover fundamentalmente el deporte, no sólo en aquellas disciplinas convencionales o tradicionales, sino apostar fundamentalmente a que los niños en el ámbito escolar elijan qué disciplinas practicar. Y así fue que la edición pasada surgieron experiencias innovadoras y muchas de ellas se repiten este año, como el caso de navegación a vela, remo, taekwondo, softball. Tal vez pensar hace algunos años atrás estas disciplinas en las escuelas era difícil de concretarlo. Bueno, hoy a partir de la articulación de todas estas organizaciones y actores nos permiten que los alumnos de las escuelas primarias de Villa María, estamos hablando de 20 establecimientos educativos públicos, de los cuales 18 están en el ejido urbano, 2 están en la zona rural, van a tener la posibilidad de llevar adelante estas actividades en el marco de la jornada extendida. Gracias.